suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos rueda de prensa de Marc-Andret Stegen previa al partido de mañana que tenemos crucial en casa de octavos de Champions contra el Napoli vamos a escuchar lo más destacado de esa rueda de prensa que acaba de dar nuestro gran portero alemán y sobre todo lo que dijo de Hansi Flick muy interesante vamos a por ello Marc aquí Marta Ramón de RAC1 sentiu que demà us jugueu a arreglar la temporada ho dic també més enllà de nivell esportiu a nivell de club hi ha 15 milions d'euros en joc del pressupost sentiu tot aquest pes damunt vostre com es porta això a dins del vestidor gràcies Marta Ramón de RAC1 Cuanto más nos fijamos en el fútbol mejor será por la situación nuestra porque nosotros si empezamos a pensar en otras cosas que en el fútbol creo que nos equivocamos como jugadores y al final pues siempre queda al final el resultado todos nosotros queremos pasar mañana de fase y meternos en la siguiente eliminatoria así que nada más que decir nosotros vamos a lo nuestro vamos a darle todo lo que podemos para mañana pasar de fase Hola Marc aquí bon dia Francesc la Torre de TV3 Ahir et volia preguntar per un nom propi els aficionats i la premsa el veiem des de fora i tothom està una mica al·lucinant flipant però tu el veus molt de prop et parlo de Pau Cuberci m'agradaria que valoressis la seva entrada al seu rendiment amb només 17 anys Sí, por un lado hablamos del futbolista y en este aspecto pues obviamente a su edad pues están haciendo un trabajo espectacular pero también luego a nivel personal creo que es una persona muy accesible que siempre está abierto para mejorar, para trabajar y creo que bueno está al principio de su carrera y bueno esperemos todos que siga así y imagínate cuando puede mejorar todavía pero aún así ahora es momento para para que juegue para acumule muchos muchos minutos más y a partir de ahí pues ya vamos esperando a que mejore él está ahora ya en una forma espectacular y tenemos que aprovechar de ello Hola Marc, buen día, Frank Ruber de Televisió Española Tres años después el equipo vuelve a disputar como local en casa aunque sea en Montjuic un partido de octavos de final has jugado muchos tú eres uno de los capitanes ¿Qué mensaje das a los más jóvenes del equipo y cuál es el sentimiento que se respira en estas horas previas antes del partido más importante de la temporada? Gracias Bueno sobre todo nosotros tenemos ahora la buena situación que además merecido pasar de fase de grupos que en los años pasados no era el caso y en este caso vamos todos con alegría con muchas ganas de competir y de jugar un partido tan bonito en Champions Al final todos los populistas quieren escuchar este himno y al final pues todos nosotros estamos con mucha ilusión de disfrutar ese partido de mañana y bueno queremos que al final también sea exitoso Marc, Carlos Ruiz Pérez del diario La Vanguardia Es tu novena temporada aquí en el Barça, en la primera pudiste ganar la Champions pero ahora llevas mucho tiempo sin poder llegar a la final ¿Tú te imaginabas con más Champions a estas alturas? Sí, es verdad que no llegamos a ninguna final más Al final siempre estábamos muy cerca y por fallos propios pues no llegamos a estas alturas para competir por una Champions más Y nada, siempre me quedo con intentarlo de nuevo y intentar que algún día llegará y mañana es un buen día para volver a ponernos en otra situación y bueno estoy con mucha ilusión de enfrentar el partido de mañana porque es mucho más importante el día de mañana que pensar en todo lo demás Hola Marc, aquí Andrea de Pauli, Corriere de los Sport No sé si tú cuando juegas un partido te fijas también en el portero rival Quería preguntarte algo sobre Meret, si te gusta como portero y qué te parece en general Sí, llevo ahora alguna temporada ahí y le he visto también cuando creo que se ha alternado en su día con Ospina Y entonces pues desde entonces ha jugado y muchos partidos además y está a un nivel muy bueno y me alegro por él obviamente porque es una persona que aunque si nos conocemos solo de saludarnos pero de mucho respeto y de trabajo Y al final pues le deseo que siga así pero mañana pues se acaba el sueño con la Champions Hola Marc, buenos días Rafael Eliverso, Tutos Sport Te pongo el foco otra vez en el Napoli, no en Meret sino en Vara o Simena Los jugadores quizá más peligrosos con los que tendrás que verte la mañana ¿Cómo vives este enfrentamiento? Gracias Bueno, creo que en la ida supimos defenderles muy bien, sobre todo de los tres de arriba Y nosotros pues siempre intentamos que no llegan a tener ninguna ocasión de gol En la ida tuvieron una y lamentablemente entró Así que bueno, mañana vamos a intentar que no crean nada, que no tengan ninguna ocasión y hacerles la vida lo más difícil posible Última pregunta, Jordi Hola, buenos días Jordi Blanco de ESPN Usted ha trabajado con Hansi Flick en la selección alemana y le ha sufrido como entrador del Bayern de Múnich ¿Qué nos podría explicar de él, a quienes no lo conocemos tan bien, de su forma de trabajar? Y si usted cree que si fuera el elegido para dirigir al Barcelona la temporada que viene ¿Cómo se integraría a un club como el Barcelona? Gracias Bueno, yo creo que no es un buen momento para hablar después de la pregunta anterior de Xavi Pero por otro lado es una gran persona que le valoramos todos mucho, sobre todo los alemanes de la selección Pero bueno, yo creo que no es el día para hablar de Hansi ni de otras cosas Sé que no te gusta la respuesta, lo veo en tu reacción, pero la verdad es que no es el momento Mañana jugamos quizás el partido más importante de nuestra temporada y sé que no te gusta Bueno, como hemos escuchado, Teste se siente con confianza, eso es muy importante Y referente a Hansi Flick, creo que la sonrisa le delata Blanco y en botella leche Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!